Alcanzamos a ver Belén, al frente, la calle Sexta, que creo que estas son las gradas que estamos buscando, hacia allá, en la calle Sexta, ese es el otro punto, Sexta D, donde hay problemas y dificultades, como en toda la heladera, por el tema del agua, en estos momentos las lluvias que se han venido presentando, pues nos llevan a nosotros a hacer prevención y a estar muy atentos a las situaciones de riesgo en todo el país, porque ustedes lo han visto en las noticias y lo están viendo en nuestra ciudad, que gran parte de la ciudad tiene problemas, lógicamente deslizamientos, sobre todo en la zona de heladera, inundaciones ahora con el tema del río Cauca y los problemas de residuos en las quebradas. Información para Siloé City TV, Héctor Fabio Espina, desde Siloé, Cali, Colombia. Gracias.